La idea es que todos los asientos queden cubiertos con una manta, están faltando cuando están llegando. Estas dos pusimos para que vean cómo más o menos va a quedar. Vamos a empezar a poner las cajas. Las redes que no vayan semi-acomodadas como estas, que van a ir ya amarradas abajo, van a ir en bolsas para que después las puedan desplegar y acomodar como la que vamos a hacer ahora. Ya están cosidas en las dos puntas con las sogas azules, así que no las tienen que tocar, las tienen que solamente acomodar. Estas, estas sogas las tienen que dejar atadas como están. Acá empieza, en la última fila que hay que atar, va a ir amarrada abajo en los anclajes de los asientos y se estira hasta donde es que tiene que llegar a los cuatro laterales. Acá abajo, en estos soportes de los asientos, van a ir atadas todas estas puntas. Van ahí todas, atadas acá, después se va a estirar. Sí, tío. Muy bien. Todas, ahí tenés. Vamos a darmela para acá. Acá ya quedó. Y de acá la vamos pegando bien estirada por adelante. La estiramos bien. Estirarla y metérsela ahí en las manijas, en las agarradoras de los asientos. Ahí está. Vamos. 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 Ahora vamos a mostrar el mismo procedimiento nada más que en la fila de dos asientos. Primero vamos a poner la slinga, la pasamos por atrás, cosa que no nos moleste después para terminar de estivar y poner la red, la dejás a un costado, cosa que no te moleste para después desplegarla, poner las cajas, una vez que la tengamos la red bien atada, bien porque tenemos portales hasta donde están puestando. En el caso de esta fila de dos asientos, la slinga, el chicote corto, fijo, que debe tener aproximadamente un metro, metro veinte, va contra el lado de la ventana, porque si no, la dimensión de la ajustada no te da para ajustar bien la slinga. Acá agarras y buscas de vuelta el macho del cinturón de seguridad y ahí te va a permitir estirarla hasta donde ya puedas ajustarla bien. Me queda. Gracias. 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 Gracias.